Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegialas de... Y tu carita de coqueta Y tu carita de coqueta Y tu carita de coqueta Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Y perderte después De la sierra morena Cielito lindo viene bajando Un bar de hoguitos negros Cielito lindo de contrabando Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala bendita